Ya tu sabes mi gente de LIDER PRODUCION.COM Vaquero el cantante de los raperos aquí tripeando un chin en WOW Y nada, estamos en esa cámara y vamos a ver un chin de lo que sea, no le pare Vaque, vamos a empezar por lo que está sonando ahora mismo en todas las webs El tatuaje, que tanto de realidad tiene ese tatuaje Está en mi piel, está en mi brazo, en mi antebrazo izquierdo Y nada, es algo que quiero decir, es la primera cámara que se va a enterar de lo que yo les voy a decir Es algo que a mi me llena muchísimo, que me enorgullece tener tatuaje de Marta Heredia Porque la chamaquita en primer lugar yo soy su fan número uno En segundo lugar he colaborado en ella en algunas de sus canciones En tercer lugar es una mujer que yo quiero muchísimo, bastante Y que no me gusta hablar mucho de ese plano, pero que quiero que todo el mundo se entere que yo la quiero muchísimo Y estoy asfixiado del trabajo que ella hace también Y todo el mundo debe asfixiarse del trabajo que ella hace porque es lo más mejor que hay Ah bueno, sentimentalmente Sentimentalmente hablando, usted te dijo, ya te dije que la quiero mucho Y que incluso, no te pases tu maldita madre Y que incluso, no, 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 porque es un pana mío No, no, soy tu hermanito, no hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Sentimentalmente hablando, ¿qué te puedo decir? Sí Yo lo di en mi red de, en mi cuenta de Twitter ¿De Twitter? Le dije, casate conmigo No, la brujete está ahí Ahora está, está muy esperada de que me digan que sí Y se me dicen que sí, me va a sentir feliz Paque, ¿cómo tú te sientes? Luego de haber alcanzado éxitos que no muchos raperos han alcanzado De tener tantos temas pegados en la radio Como que mujer tan chula, entre otros Bien, me siento muy bien Pero yo te voy a decir algo Donde, donde, donde Lo que me hace sentir mejor es Que yo acabo de bajar de una tarima En un lugar que no muchos pueden entrar Que no muchos pueden entrar a este escenario Y yo estoy aquí compartiendo con la gente Lo que más me hace sentir feliz es Que yo puedo tener ese acercamiento con el público Todo el tiempo Que no ha cambiado nada Que lo único que cambió fue Que mi estado, a nivel económico Ha mejorado Que ahora tenemos menos problemas que antes Siguen los problemas Porque cuando, mientras más dinero, más problemas Claro, los problemas son mayores Antes era de 10 pesos para 5 Yannick que con una rueda de salami Ahora es de millones 25 motocones Marque ¿Tu amigo Villano San? Mi amigo no Villano San no es mi amigo ¿Tu ex amigo? Mi, 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 mi ex amigo Villano San es mi compadre El padrino de Jeremy Y para mí, para mí, para mí, para mí Es uno de los mejores en sí a nivel de Hip Hop Aunque yo no lo apoyé en otro ritmo Pero en cuanto a Hip Hop Yo te puedo decir que es tremendo Es bueno, de verdad Y venimos del mismo grupo Se llama Perfecto Club La Raza Sonora No le he dicho esto a ninguna cámara tampoco ¿Me entiendes? No le he dicho esto a ninguna cámara tampoco Porque a mí no me interesa la publicidad Eh, de que de una rivalidad con, con, con Villano Porque yo no la tengo Ahora, yo te puedo decir Que es tremendo artista Pero se va a sentir Como manda la ley Cuando sus manejadores Cambian, cambian su manera de pensar Mientras sigan pensando de esa manera Por la carrera de Villano San Va a seguir lo mismo Ensonar en dos o tres sitios Y no más de ahí Y te quiero mucho Villano Tú lo sabes La quiero ya para tu pueblo Para tu público que te sigue ¿Con qué tema de lo tuyo Es que tú más te identificas? ¿Cuál es el tema que a ti te gusta? Hasta mañana Negra Linda Hasta mañana Negra Linda Me voy para la calle A trabajar el día duro Para la comida y yo búscate Al amanecer Regresaré pa' mi batey A darte calor A darte a los niños también, mujer Darte mansa Frega la baila Prepara todo Vengo mañana por la mañana Eso te dice Que yo siempre estaba seguro De lo que iba a conseguir la música Prepárenla nafe Que mañana se pone bien el asunto Ya Para concluir Ready Aquí están Aquí están las personas que me hacen feliz Después de mi colegio hermano Espera No, pues yo sencillo puedo decir que Feliz de todo el audio de mi hermano De los más grandes Chaguito Y si me dan la oportunidad de prisa algo ¿Puedo decir algo? Dale Oye Villano San y Manuel Son compadre Hermano Cuando yo llegué a esa parte Ya a esa octava Yo vengo siendo ahí Y yo soy grande Aquí En ese corazón yo soy grande Así Adelante de Villano La cosa es que Ante las mejores familias pasa Señores En todo el corazón One love 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 ¡Suscríbete al canal!